Nuevamente nuestro municipio es víctima de la violencia, lo que vino ocurriendo desde hace años en nuestro municipio hoy se repite nuevamente. Tenemos más de 4.099 habitantes, equivalente a 1.687 familias. Desde el miércoles que hay este desplazamiento activamos nuestro comité de emergencias, donde todos los secretarios vienen trabajando, dando todo de sí, apoyando y ayudando a estas víctimas. También la gobernación se ha unido con nosotros y venimos trabajando conjuntamente para sacar esto adelante. Hemos hecho un transporte donde hemos invertido más de 20 millones de pesos. Los albergues venimos haciendo adecuaciones, tenemos que entender que el municipio no cuenta con albergues idóneos para este tipo de emergencias. Tuvimos que adecuar nuestras escuelas y escolarizar para poder atender a estas personas. Hicimos mantenimiento por parte de la directora de planeación y todo su equipo de trabajo. Tenemos su cocina en cada albergue y tenemos una unidad sanitaria. Y las habitaciones son los salones donde dábamos clases. La comida, doña Gilma viene trabajando duro con toda la comunidad, con las madres comunitarias, con aquellas personas que nos vienen apoyando, buscando que todos estos campesinos no tengan un solo día sin comer, no pasen un solo día con ellos sin comer. Desde la Secretaría de Educación, don Joaquín viene trabajando duro, buscando que los niños menores de 0 a 5 años puedan seguir trabajando con este programa Buen Comienzo, que nos está apoyando bastante. La comunidad educativa, los jóvenes que están estudiando, siguen atendiendo sus clases desde sus espacios, sus albergues, con los profesores que han sido desplazados. Y tenemos a los jóvenes en recreación y deporte. Ahí nos están apoyando mucho los monitores de deporte, el grupo de juventudes. El adulto mayor tampoco lo hemos dejado aparte, venimos trabajando con ellos. Olga viene haciendo un trabajo importante para esto. La doctora Diana, la directora local de salud, también ha hecho su esfuerzo. Y hemos vacunado más de 900 personas contra el COVID. Tenemos el proceso de bioseguridad, el equipo COVID viene trabajando. La gerencia del hospital también ha hecho un esfuerzo grande de hacer sus brigadas con todas estas personas. Y desde La Humata venimos atendiendo, haciendo un esfuerzo grande con los animales, con las personas, con los campesinos. También nos ha tocado viajar a las veredas a traer algunos alimentos. Y Tuango ha hecho un esfuerzo muy grande para que esta situación no se nos salga de las manos. Desafortunadamente las vías también colapsaron y venimos trabajando con todo el equipo que tenemos. Y Tuanguinos, no es primera vez que cruzamos por una situación difícil. Tengamos la certeza de que no estamos solos, de que Dios y todo Antioquia nos acompaña. Vamos a salir adelante, vamos a salir de esto. Y recuerden que entre todos, Tuango será mejor.